El 7 de febrero Ya hago toda la mechidada y en un tato ¡No, no, no! Bueno, Ricardo, gracias por haber venido Estoy gastando mucho, estoy jugando con mis amigos Es un lugar donde me encuentro jugar con mis amigos Los martes, los jueces y los domingos a la noche me junto con amigos a jugar en un pelotero No, todo me gusta Me gustan todos, me divierten todos Este lo hice una vez y ahí me lo pidieron de nuevo Hoy va a ser uno nuevo A mí me gusta tirar personajes nuevos todo el tiempo A mí me pasa como espectador que me gusta sorprenderme Y me pasa que aparte soy un enfermo Que estoy en casa y voy a hacer esto Y hacer lo otro Y acá los chicos me dejan Entonces yo venía de varios años haciendo novelas Y necesitaba un lugar donde largar toda mi locura Y acá los chicos me abrieron la puerta Y nada, largo toda mi locura Mi madre me contó los últimos títulos de la parácula Mi madre no está en televisión pero le gusta estar por llaves Me encanta mí, entonces yo no encuentro todo Estuve por la calle de los llaves Y me trae unas cuantas cosas Por ejemplo Ese roloj cariño ¿Qué le pasó? Se operó Se puso muchas gomas Madre Seis tetas se puso Dos adelante, dos acá y dos acá arriba que parece una joroba ¿Qué van a comer los guisados cuando se mueven los señores? ¡Dame! ¿Qué van a comer los guisados cuando se mueven los guisados cuando se mueven los guisados? ¿Qué van a comer los guisados cuando se mueven los guisados? ¿Qué van a comer los guisados cuando se mueven los guisados cuando se mueven los guisados? ¿Qué van a comer los guisados cuando se mueven los guisados? ¿Qué van a comer los guisados cuando se mueven los guisados? ¿Qué van a comer los guisados cuando se mueven los guisados en hacer la pancription? Mira, si vos se mueve los guisados cuando se mueve los guisados Algarida de tus guisados cuando se mueve los guisados Pero Jorge también es un homenaje a uno original A Jorge Jorge, aquel papá de Ramiro Jorge y Marta De buedo Jaja Este, no está bien que digas de donde Porque todos dicen ¡Yo lo conozco es The Wilder! Yo lo conozco, es de Floresta Bueno, Jorge, el que vos conocés Hay un original, que no sé de dónde Todo lo que quieras ver Mío, de mis amigos, de Peligros sin codificar O del canal Entrás a telefe.com Es muy fácil, a telefe.com Y ahí vas al programa que quieras Sin codificar te vas a divertir mucho Entrás sin codificar, plum, linkeado Y buen viaje Te vas a divertir